hola amigos como les va espero que se encuentren bien hoy vamos a comenzar una serie nueva en el canal que se va a llamar descubriendo tesoros de la naturaleza esta serie se va a tratar de grabar lugares que jamás han sido descubiertos por otros youtubers y así poder este grabarlo este ahorita me encuentro aquí en hacienda vieja que es mi pueblo donde yo vivo y pues este vamos a hacer una grabación aquí a una cascada y con esto vamos a comenzar lo que sería esta serie y puedes poder este comenzar no esta grandiosa serie que si he tenido ganas de comenzar la pues vamos a hacer esto voy a poner este unas tomas para adelante pero antes vamos con la intro así que con su permiso esto se va a poner bueno este recuerden suscribirse al canal y pues continuamos bueno chicos ya como sabiendo y ya he estado en la introducción voy a explicarle un poquito de qué se va a tratar esta serie pues las series va a ser que vamos a grabar lugares que jamás han sido este grabado de aquí del salvador y por lugares con que se fueran de la naturaleza no entonces esos lugares los vamos a grabar y los vamos a subir a youtube y por eso se va a llamar esta serie descubriendo tesoros de la naturaleza pues este aquí vamos llegando ya la entrada de lo que sería pues el lugar donde vamos a vamos a dejar lo que sería la calle y pues vamos a comenzar a lo que sería este aquí es la calle que va para una granja que tenemos y aquí pues esta sería la entrada ya para lo que sería el lugar donde vamos a ir pues no está muy lejos de aquí de la carretera y pues este vamos a dejar aquí ahorita este vídeo porque voy a abrir el falso y lo voy a cerrar así que con su permiso bueno chicos ya estamos aquí este en el camino y pues quiero ver que quiero que ustedes miren que estamos rodeados de la naturaleza este vamos a hacer el cambio de cámara para que ustedes vayan viendo el camino porque esta cascada no es que esté muy lejos de donde de mi casa está solo a una bajada y pues lo metemos a un terreno que les enseñé la entrada y pues este poderlo este disfrutar y para que ustedes miren también lo que sería la la belleza de cascada que yo lo voy a llevar ahora y esto es una de las tres cascadas que hay aquí en nuestra comunidad y pues este vamos a grabarlas todas y que dentro en el rango este de los tesoros de la naturaleza así que con su permiso voy a hacer el cambio de cámara bueno chicos aquí ya vamos en el camino y pues como quieren ver miren está este es como un tipo de colina la cascada que vamos a ir a visitar se llama cascada del salto porque antes aquí venían a bañarse nuestros nuestros padres y todo eso entonces pues y dicen que la cascada pues ellos saltaban porque se forman como dos cascados o algo así ya la van a ver este pues ya se escucha aquí también el sonido de la quebradita que vamos a ir porque en verdad esto es un sonido de la esto donde vamos es una quebrada y pues el lugar está bastante hermoso porque la cascada en sí está bastante escondida o sea por eso no es una cascada que se diga por ende este para estar a la vista de todos entonces como se ve se escucha el sonido del agua que va corriendo aquí que es de la quebrada y pues por otro lado se escucha ya el sonido de la cascada pues como ustedes ven vamos a irlo ya metiendo y ya vamos llegando a lo que y ya vamos llegando a lo que sería el la quebrada y así vamos a comenzar a meterlos y los vamos a ir caminando por la quebrada hasta llegar a lo que sería el lo que sería lo que sería lo lo que sería la cascada no así que vamos a a dejar este vídeo aquí y pues como ven ahí está la entrada de la cascada así que voy a comenzar a grabar cuando ya estemos en la casca este en la quebrada para que miren ustedes este la llegada ahí a la quebrada así que con su permiso chicos ya estamos aquí en la quebrada y como ven allá al fondo se ve lo que sería la cascada del salto y como les dije allí se forman como dos dos este dos cascaditas y pues el agua es bien cristalina y también es bastante bien fresca porque está rodeada de árboles y pues vamos a hacer unas tomas allí también de cómo sería ya lamentablemente no voy a poder les grabar así lo que sería el lo que sería tomas debajo de agua porque no tengo una gopro pero ese es mi siguiente proyecto de la gopro para que tomarles tomas debajo de agua y todo eso para que miren cómo es como ustedes están viendo hemos llegado a la cascada que yo les digo la famosa cascada del salto esta cascada aunque no lo crean es bastante relajante y pues yo cuando tenía algún así algo de cómoda no sé un lugar para relajarme quitando el estrés pues venía aquí este es uno de mis lugares favoritos donde vengo a pensar qué cosas les voy a subir esta cascada pues sólo se da en el invierno y como ahorita estamos en invierno por eso es que se da la cascada de ésta pero miren qué hermosa es esta cascada del salto así que como ven ahí está la famosa cascada del salto y pues vamos a hacer unas tomas las cosas no meses no 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 Música Así que chicos esto sería todo por ahora Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse y activar la campanita Y dejar un gran like Porque esto los va a ayudar a nosotros a crecer Y pues así podemos llegar más lejos Para que las personas vean estos videos De estar descubriendo tesoros de la naturaleza Y así pues por esto que lleguemos a más gente Para que este canal crezca Así que también recordarles del sorteo que se está sorteando aquí en el canal Es el de 50 dólares Este sorteo se va a realizar Si llegamos a la meta de mil suscriptores Antes de navidad de este año Así que recuerden Este de vuelta suscribirse Activar la campanita Este también Dejan un like Dejan un like en cada video Este también tienen que ver Dejar todos los videos Y dejar su comentario también Y un like Porque esto va a hacer que ustedes tengan más posibilidades de ganar Díganle a su tío A su tía A toda su familia A sus amigos también Recuerden Ayúdenme para que este canal crezca más Así que amigos Esto sería todo ¡Gracias!